Este miércoles en Boca de Todos, Bernice Hernández reaparece y nos muestra su nueva figura, 22 kilos menos. Además el popular no va a salir, Juan Carlos Orderique en un mano a mano con Robotín. Y también Hugo García y Nicola Porchela, dos representantes de la delegación peruana, nos cuentan cómo va su participación en EEG Puerto Rico. Todo esto y mucho más este miércoles a la una en Boca de Todos por América.